En la navegación, También por internet encontré también algunas cosas interesantes y que tienen que ver con la política comunicacional que rige en Occidente. Son dos ejemplos que implican censura y racismo, desde un lado y del otro, según como se mire. El primer ejemplo curioso es el de un grupo contestatario de rap noruego, llamado Gattas Parliament, no sé si se pronunciará así, que significa Parlamento de la Calle, que en 2004 se sumó a la campaña anti-Bush en su país, con un sitio web denominado killhim.nu, matenlo ahora, donde hacía una supuesta colecta para asesinar a Bush y se podía bajar un videoclip de la banda. Según ellos mismos, fue una operación de marketing para promover sus ideas antiguerra y que era una evidente broma que no podía tomarse en serio, pero generó tal controversia que la propia embajada de Estados Unidos inició una acción legal que terminó dando de baja al sitio en la red y obligó a los músicos a aclarar el tema, su pena de multas o mayores consecuencias. Lo curioso es que la misma regla no funciona a la inversa. Para poner un solo ejemplo, existe un sitio denominado National Socialism Black Metal, con la dirección .com, es decir, bajo dominio legal en Estados Unidos, donde se promueven no una, sino 15 bandas de metal con una ideología supremacista blanca y odio racial explícito, no siendo una broma precisamente y sin que nadie diga absolutamente nada. Ahora sí, veamos el video de Gattas Parlamento. Velkommen til GPTV. Den amerikanske presidenten George W. Bush lander i morgen på en flyplass på Estlandsområdet. Samtidig ryktes det at den nasjonale innsamlingsaksjonen Kill Him.nu har fått inn nok penger til å skaffe en leiemorder til å ta livet av presidenten. Vår reporter, Elling Batman, ser tung, er ved den amerikanske ambassaden, og kan du fortelle noe om dette, Elling, hva er det egentlig de er så sinte for? Våra rammen i kameran har a rasset på en plan av de nacket. Ni har blivit för att plana om och vacker i falder oss. Det händer att vi bränner gamen i kaket förrö. Jag fänger nog benen eller du vill för att plana rasset i makt. Låda gängen med gängen, in de jag har rassetat. Ni lytter med stängen på gängen i håll. ¡Suscríbete al canal! 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 La película hecha en Turquía más cara de su historia, que costó 10 millones de dólares, se llama Valle de los Lobos, Irak. Es una película basada en una serie televisiva turca que arranca cuando una patrulla es capturada por soldados norteamericanos en el norte de Irak y sometida a humillaciones a pesar de ser aliados. El hecho fue real, pero en la ficción, un agente especial turco decide vengar el honor y va detrás de los malos. En este caso, los malos son los yanquis. Por eso lo llaman el rambo turco. Es, según los críticos, un clásico de acción con buenos bien buenos y malos bien malos. Pero al revés. Ahora, los bien malos son los estadounidenses. Con escenas donde soldados yanquis matan a civiles en una boda o bombardean una mezquita y donde un médico judeo estadounidense busca prisioneros para extirparle los órganos y venderlos. El éxito de taquilla en Turquía fue inmediato y en Alemania arrasó récords en la primera semana. Bajo presión de Estados Unidos, Alemania se vio obligada a elevar el mínimo de edad para ver la película y muchos decidieron levantarla de cartelera. Tenía a hablar de la presión para que no se pase en otros países. Mientras tanto, le prohibieron a sus soldados que la vean y en Israel, obviamente, la consideran antisemita. Curiosamente, la acusan de racista. A la inversa, digamos. Mientras ellos ni se mosquean cuando, en cuanto a película de Hollywood haya, no se cansan de matar malvados árabes o latinos. O decenas de africanos, como en La caída del halcón negro. En Turquía, en broma un poco, dicen que es en venganza por el Oscar que recibió el expreso de medianoche. Veamos el avance. El avance. El avance. El avance. Gracias.